Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por Cato Media, el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuerden, todos los días se los digo, podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo si confiamos en Dios, nos mantenemos positivos ante el mundo y humildes ante las pruebas que este nos da. Y esas pruebas nos van a ayudar a vencer nuestras emociones, nuestros pensamientos, nos vamos a ser más fuertes, también más seguros y también más amorosos, porque sin amor no somos nada. Recuerden también que cada día al levantarse, bendiga a su familia, bendiga a su pareja, bendiga a sus hijos, haga una oración y pida por protección, porque como está el mundo, no podemos salir a la calle sin protección ni sin una buena oración. Hoy vamos a aprender un poquito más y para eso he invitado a una gran amiga, ella es Pamela Montalvo. Es odontóloga, pero también es especialista en biosanación emocional. Y mencioné que es odontóloga porque me encantó que estábamos conversando, sobre cómo así se volvió terapeuta en biosanación emocional. Así que bienvenida, Pamela, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito sobre tu historia. Bueno, muchas gracias Karina, un gusto conocerte y estar aquí. Bueno, yo soy odontóloga, me gradué hace 18 años y durante mi práctica siempre me interesó mucho darme cuenta que primero, bueno, los pacientes se abren mucho contigo y de repente te cuenten su vida y darme cuenta cómo eso influye en su salud en general y en su salud oral. Entonces comencé a investigar más sobre la odontología bioenergética, la odontología que se desarrolla un poco más para tener armonía con la energía, estudié programación neurolingüística y ahondando en este mundo llegué a la biosanación emocional que es la que estudia la correspondencia de las emociones con los síntomas del cuerpo. Y hay una parte que, bueno, es solo odontológica, cada pieza del diente tiene un ladito que es mesial, distal, entonces cada uno tiene una correspondencia con un órgano del cuerpo y con algo que te pasa. A mí eso me pareció increíble. Maravilloso. Sí, maravilloso porque en la práctica diaria pues lo comprobaba. Entonces esas cosas me hicieron ver que poder no controlar, no como tratar de aguantarte, sino que poder vivir y atravesar tus emociones, saber por qué sientes lo que sientes, es muy importante para tu salud integral, o sea, para sentirte bien. Y eso es como que lo que influye en tu felicidad. A ver, entonces en este momento nos están viendo algunas madres de familia, padres, hijos, porque son las dos de la tarde y nos ve todo el Ecuador. Entonces quizás que usted en este momento está viendo este programa, está triste, está enojada, o está asustada, o está muy preocupada. No debe en ningún momento estar como reprimiendo esa emoción, sino que preguntarse más bien, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué lo ocasionó? Y también comenzar a soltar un poco esa emoción, ¿no? Sí, una de las cosas en las que más me, cuando me invitan y lo que me gusta hablar, es la parte del autoconocimiento. Porque siempre te incitan a buscar afuera las soluciones, como que en ti no está nada, sino que todo tienes que hacerlo, tienes que buscarlo, tienes que hablar con alguien, pero no te dicen que te tienes primero que conocer a fondo a ti, saber por qué ciertas situaciones te causan tristeza. A veces no sabemos ni por qué, estoy triste, no sé por qué, no estoy enojado, me enojan esta serie de situaciones en mi vida, pero realmente no sé por qué. Entonces saber diferenciar entre las emociones que son propias, ¿no? Esto lo siento yo, porque pienso así, porque son mis emociones, o son emociones de otra persona, porque aprendí a sentirme así. Entonces, para mí fue súper interesante eso, que los pilares del autoconocimiento están primero en mi clan familiar, en mi árbol genealógico, en la historia de mi familia, tanto la femenina como la masculina, ¿no? Segundo, en el proyecto sentido, que es como que, ¿qué idea tenían mis padres cuando yo vine al mundo de mí? ¿Para qué iba a venir al mundo? Porque, la verdad es que, personalmente, a mí esto me parecía, pues, como que ilógico. Yo decía, pero ¿por qué va a influir lo que pensó alguna vez mi mamá cuando estaba embarazada de mí? Si yo soy la que tengo las riendas de mi vida, lo que yo quiero hacer, pero no. Es un engrama que se quede en ti, ese pensamiento al ser concebido, y que tú lo sepas, que tomes conciencia, porque no solo saberlo, sino tomar conciencia y decidir. ¿Es esto lo que yo de verdad quiero para mi vida, o simplemente estoy como veleta dejándome llevar por todas estas situaciones y emociones que están, pues, engramadas en mí, por mi familia, y por todas las cosas que pasaron antes de que yo siquiera naciera? Así es. Me encanta todo lo que está diciendo Pamela, y muy acertado. Son como huellas digitales. Yo, una de las primeras preguntas que le hago a mis pacientes cuando estamos en consulta y tienen algún trauma, algún dolor, alguna ansiedad, inclusive depresión, y las madres me dicen, no, todo está bien, todo está bien, y el paciente no sabe a veces de dónde viene esta situación, este síntoma, o esta enfermedad, o este problema de conducta. Le pregunto a las madres, ¿cómo fue tu embarazo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué problemas tuviste? ¿Qué dolor? ¿Qué enojo? ¿Qué ira? ¿Qué rabia? ¿Cómo explosionaste con tus emociones? ¿Qué tanto lloraste? Es impresionante que ahí las madres comienzan a recordar, sí, me traicionó mi esposo, lloré en exceso, me maldijeron, y yo también maldije, y he visto que cuando ha habido mucho dolor en el embarazo, muchas maldiciones de malas palabras de la otra, del propio marido, y de ella defendiéndose, ese niño nace con un fuerte problema emocional, que a veces no se ve en los primeros años, sino que se manifiesta o se somatiza en cualquier momento de su vida, puede ser de adulto, puede ser de joven, muy rara vez es de niño, pero por lo general ya cuando tiene más de 12, 13, 14 años. Así que esto que está diciendo Pamela, es muy interesante, pon atención. Pamela, ¿en qué consiste la biocenación emocional? Precisamente la biocenación emocional estudia estos tres libros de vida, que son el CLAN, el Proyecto Sentido, y en mi vida actual, qué síntomas yo tengo o cómo me siento, y lo relaciona todo, para poder hacer como un mapa de tus creencias, de los pensamientos fijos que tú tienes en tu vida, de las cosas que no puedes dejar de pensar, ¿no? Entonces, según eso, vamos a ir al origen de esas creencias, que puede ser en situaciones que son conflictos, que podemos acordarnos o no de que pasaron. Así es. Ir a esa raíz, sanarla, y luego poderle dar al cuerpo, porque el cuerpo es el que tiene el mapa y el récord de todas las cosas. Entonces, vamos como a decir, a la grabación de ese día. Exacto, esa es la palabra correcta. Todo queda grabado, todo, toda palabra, dicha, escuchada, sentimiento, emoción, pensamiento, todo absolutamente queda grabado como un registro en nuestros cuatro cuerpos inferiores, físico, emocional, mental y el cuerpo de la memoria. Tome nota. Sí, entonces vamos, como a decir a ese archivo, entramos, vemos qué me pasó, completamos lo que no pudimos hacer en ese momento, y podemos como que hacer borrón y cuenta nueva y tomar decisiones de lo que sí queremos hacer. Sí, está muy interesante. Nos vamos a ir a un corte este, Pamela. Cuando regresemos, le vamos a preguntar a Pamela, ¿cómo borrar? Yo tengo mis técnicas, que son muy afectivas, pero me encanta todo esto que está diciendo Pamela. Quiero preguntarle, ¿cómo van a borrar? ¿Cómo entras a este compartimiento de tu memoria a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico? Y cómo se borra estas situaciones dolorosas, estas heridas o estas cosas que quedaron inconclusas. Nos vamos a un corte, ya regresamos. Quédese con nosotros, no se vaya. Adelante producción. Ya estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa. Recuerde, cada día tenga un nuevo hábito. ¿Para qué? Para amar a su familia, para escucharla, para tener paciencia, para sonreír. A veces nos olvidamos de sonreír, andamos muy serios. Y las hijas, los hijos o la pareja piensa que usted está enojado o enojada. Y es simplemente porque como está con tantas preocupaciones, con tanta tensión, se olvida de sonreír. Así que trate de sonreír para cambiar la energía de la casa. Y estamos con nuestra querida amiga Pamela, Pamela Montalvo. Ella es doctora, odontóloga y es especialista en biosexenación emocional. Así que ahora venimos con la segunda pregunta tan importante. ¿Cómo hacemos para que una persona pueda identificar cuál es el motivo, la causa, el registro, la memoria, el núcleo que le está ocasionando esa emoción, esa enfermedad? Y cómo en esa técnica se produce la sanación. O se hace la sanación. Bueno, una de las principales técnicas que usamos es cuando tú tienes ya un diagnóstico médico hecho. Que es muy aparte, pues toda la parte médica pues se tiene que hacer como debe ser. Pero por ejemplo, sabes que tienes la astritis. Entonces, hacemos un, por ejemplo, un protocolo de órganos. En el cual la persona se comunica con su estómago y ve la parte que le duele, ve su órgano. Y bueno, es un protocolo en el que te dicen qué pasó. Se presenta la persona, se presenta la situación y tú puedes verlo claramente lo que ha pasado en ese momento, por ejemplo. Y una de las principales cosas es completar el ciclo de lo que pasó. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto sí tienen que haber ciertas características para que el conflicto se quede grabado de esa manera negativa y que causa esa sintomatología en el cuerpo. Entonces, la mayoría de veces es que no pudimos o defendernos o no pudimos decir nada porque o éramos muy niños o no pudimos defendernos y nos sentimos indefensos. Entonces, esa acción se completa en el protocolo y al completarse se sana. Ya la persona pues regresa del protocolo que es, se puede decir que es una hipnosis, ¿no? Pero no, a veces hay gente que dice no, a mí nadie me puede hipnotizar, a mí yo no puedo. Realmente es algo que se logra en todas las personas. Entonces, tú regresas de ese protocolo y vas viendo con los días que de repente te regresa otra memoria o vienen esas emociones y puedes sentir hasta físicamente que se altera un poquito más lo que tenías y luego se va dando una sanación. Ok, entonces hacen una técnica que utilizan es la hipnosis. Es una especie de hipnosis porque no es que la persona no está, que la persona, tú le digas como vemos en la televisión que tenemos ese concepto de hipnosis, ay, párate y ya es como gallina, ¿no? No, es un estado que te permite recordar este tipo de cosas o verlo desde la perspectiva que tú lo estabas viendo cuando pasó, ¿no? Porque si era de niño pues lo vamos a ver desde esa perspectiva cuando teníamos, por ejemplo, cinco años que pasó y no desde el adulto en el que estamos en este momento. Claro, porque hay una palabra que se llama regresión y en la regresión por ejemplo a veces no se produce un proceso de regresión sino que le decimos al paciente que yo lo hago vamos a retroceder, vamos a retroceder cuando tenía 10 años, 20 años, 30 años, 30 años atrás y lo vamos, si tiene 40 vamos a ver cuando tenía 30, cuando tenía 20, cuando tenía 10, cuando está en el vientre y hasta ahí yo me quedo, ¿no? Este, en todas esas heridas, todas esas situaciones pero es algo consciente que simplemente es un recordar pero es un proceso meditativo, un proceso de relajación, completa porque cuando es hipnosis o regresión es ir a vidas pasadas y ahí el individuo pierde su libre albedrío, ¿no? Y, por ejemplo, en mis enseñanzas y mis conocimientos Dios nos dio libre albedrío ¿para qué? Para que tuviéramos la responsabilidad y la conciencia plena de que si hay un error en nuestra vida lo tenemos que corregir consciente y plenamente no como autómatas o como máquinas porque tenemos responsabilidad sobre eso. Exacto. Entonces acá no se produce algo así. No. ¿Es con el libre albedrío? ¿La persona está consciente? Sí, porque la persona va contigo, ¿no? No es que la persona está dormida o que la persona no. La persona va porque hay dificultades y barreras que pone y barreras que pone nuestro consciente para llegar a esos momentos por eso muchas veces no los recordamos, ¿no? Porque hubo alguna... Un trauma, una herida. Un trauma que no permite que nosotros accedamos a ese recuerdo. Entonces es simplemente algo que facilita que nosotros podamos bajar esas barreras y acceder a ese momento, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que tú dices que no podemos estar en un estado en el que no estemos dueños de nosotros mismos. Exactamente. ¿No? El recuerdo y la memoria de lo que podemos manejar porque en el momento que hacemos hipnosis y vamos a abrir... o hacemos regresiones y vamos a abrir otras vidas que Dios no nos dio la autorización que recordáramos y por... también por injerencia de un hipnotismo de una regresión vamos y abrimos esos registros la persona no solamente va a tener que cargar con el karma con la responsabilidad de lo que tiene que resolver en esta vida sino con aquello que fue sellado por Dios para que no lo toque no tenga que cargar con ese peso entonces ya no solamente es el peso de los problemas actuales sino el peso de esa vida que fue a abrir porque está en un estado de hipnotismo o de regresión. Espero que me haya explicado bien para que usted tenga conciencia de lo peligroso de ir a una persona que le haga una hipnosis o una regresión con el fin de querer descubrir por qué tiene un tramo o una herida. Así que lo que nos está explicando Pamela es muy bonito muy cierto muy consciente la persona está ejerciendo su libre albedrío no está siendo hipnotizada sino que está conociéndose es un poco más a nivel interno está yendo hacia adentro ¿no? Exactamente porque y ahí comenzamos a entender pues que todo este tipo de reacciones de emociones que tenemos corresponden a algo que pasó ¿por qué? porque el cuerpo lo recuerda nosotros podemos pensar esto nunca me pasó antes porque reacciono así pero el cuerpo ya ha pasado por esa situación y tiene miedo de volverla a repetir y reacciona de esa manera entonces ahí bueno está pues el PTSD que hablamos mucho ahora de las reacciones al trauma y eso influye mucho en cómo te sientes en tu ansiedad en la depresión en la tristeza entonces eso te ayuda a entender y cuando tú entiendes puedes ir cambiando ese estado de ánimo porque muchas veces no sabemos y nos mantenemos en ese estado mucho tiempo y se vuelve ya un hábito o por ejemplo el susto estar a veces asustadas las personas muchas de las personas que conozco a veces están muy asustadas les pregunto ¿por qué estás asustada? no sé pero estoy asustada y ¿saben por qué ocurre muy a menudo ese susto que la mayoría de las personas tienen? es porque tienen miedo a fallar y es un miedo a la autoridad un miedo a la autoridad que lo ven como el esposo como cualquier otra persona como el jefe o alguien que tiene más poder y él simplemente el hecho de fallar o no estar perfectas o no estar bajo la aprobación de esa persona ya ese individuo tiene miedo manifiesta miedo manifiesta ansiedad y no está en paz son cosas muy importantes hay que ir a conocerse estar en paz siéntese medite pregúntele a su órgano ¿qué te pasa? ¿por qué estás enfermo? ¿qué estoy haciendo mal? ¿qué debo corregir? pregúnteselo porque su cuerpo usted puede tener ese diálogo interno nos vamos a un corte ya regresamos estamos con Pamela Montalbán y este tema sumamente interesante nos vamos al corte ya regresamos producción estamos en nuestro último bloque de nuestro programa Karina en Casa y estoy con la doctora Pamela Montalbán ella es odontóloga y también especialista en bioseguración emocional y le voy a hacer una pregunta muy importante la mayoría de nuestros problemas de enfermedades físicas como lo vimos en el principio vienen de un problema emocional ese problema emocional ¿de qué viene? de una herida de una situación de una conducta que tuvimos nos causó un impacto se registró en nuestro inconsciente en nuestro subconsciente se registró como una herida ¿cuáles son esas heridas repetitivas que podemos ver en la mayoría de las personas? bueno hay una clasificación que es muy interesante porque la mayoría de personas se identifica una vez que las lee y bueno es como un un alivio decir esto es lo que me pasa por eso es que yo me siento así entonces estas heridas son la herida de rechazo que tiene una máscara que decimos que es el comportamiento que nosotros damos hacia afuera que es por ejemplo en la herida de rechazo es la máscara de el huidizo o sea yo huyo cuando tengo una confrontación cuando tengo algo difícil me dan ganas de salir corriendo no quiero no puedo expresar lo que me pasa no puedo expresar ni cuando me gusta ni cuando no me gusta algo le huyo a la confrontación esto se ve pues en la herida de rechazo casi siempre porque algún pensamiento de la madre al estar embarazada o sentir el rechazo del progenitor del mismo sexo no en caso de las mujeres la mamá y en caso de los hombres el papá que puede haber sido hasta un mínimo pensamiento no chuso ahorita no como que o sea embarazada porque Dios mío entonces ese rechazo es como que no puedo aceptarme a mí mismo y no me doy el espacio en el mundo me trato de ser chiquito porque no no me encuentro no me hallo como decirlo así si las dos personas más importantes o esa persona más importante de tu vida no te aceptó imagínate como se forma un trauma a nivel inconsciente en tu psiquis exacto como que no tengo ese derecho a vivir a disfrutar me cuesta darme esos espacios de como decir de solo yo solo yo importo siempre me siento por ejemplo culpable de esas cosas la segunda herida es la herida del abandono que es bueno cuando somos bebés ese primer instinto de supervivencia es sentirme amado sentirme protegido sentir que me están dando todo lo que yo necesito para poder sobrevivir exacto entonces cuando yo de alguna manera siento porque de los 0 a los 7 años pues tenemos esa somos como esponjitas que vamos absorbiendo todo a nuestro alrededor y cuando yo siento que estoy en un ambiente que no es seguro no me dan la seguridad esas dos personas que son pues los pilares de mi vida por a veces emotivo a veces no es algo real sino es algo percibido sentido tal vez la familia estaba en una crisis por ejemplo y el bebé no tomó la importancia que tal vez tenía que tomar en ese momento por un muy corto tiempo pero ya te queda esa perspectiva de vida a ti entonces en la herida del abandono la máscara es la dependencia entonces yo busco esas relaciones dependientes esas relaciones en las que estoy apegada y que la otra persona no me da la seguridad de que está conmigo sino que es una persona que también me alimenta esa dependencia que yo tengo entonces es como que para cada roto y un descosido busco ese tipo de pareja que me hagan sentir de esa manera no segura y no segura y terminas o te terminan te traicionan igual le buscas igual estás ahí llorando o suplicando y no la quieres perder porque piensas que de pronto tú eres el que te estás equivocando tú te estás equivocando y empieza la lucha porque la otra persona te está poniendo un límite te está poniendo una barrera y tú crees que tú lo hiciste mal que lo estás haciendo mal e insiste 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 porque tampoco no quieres ser rechazado o no quieres perder ahí hay un apego muy fuerte una herida emocional exacto y también podemos tener dependencia a cosas a sustancias a situaciones entonces somos adictivos cuando tenemos esta herida nos apegamos a las cosas entonces a mí me gusta no sé pues no correr entonces ya no corro una hora sino que corro cinco horas y corro todos los días y de lunes a domingo y si no corro ya agarro hasta las cosas sanas se vuelve excesivo que son saludables para mí pero ya las llevo a un extremo de ahí la herida de la injusticia que es la persona se vuelve pues muy controladora rígida porque tienen que ser las cosas así son estas personas que buscan pues siempre que todo sea recto que si tú tienes dos el otro tenga dos no solo en mi situación de vida sino no hay muchas personas que luchan por ejemplo por los derechos por todo en el fondo tienen esto un poco esta herida de la injusticia y siempre ando viendo lo que hace la otra persona y si no me da suficiente a mí y si yo no soy suficiente para esa persona entonces es una sensación de insuficiencia que hace que yo siempre quiera ser perfecto siempre quiera tener una imagen perfecta que todo me salga bien o no solamente eso Pamela cuando hay una herida de injusticia también viene con otras otras ramificaciones como la envidia los celos la crítica negativa ¿por qué? porque sientes que la vida ha sido injusta contigo porque el otro si tiene y yo no tengo porque yo no puedo y el otro si puede entonces esta injusticia viene y se ramifica también en estas en estas perversiones emocionales que destruyen la vida de las personas muy bien y por último por último tenemos bueno la herida de la injusticia la herida de la traición y esta herida se da pues cuando nos han prometido muchas veces o el lenguaje en mi casa me confundía yo veía una pareja junta pero adentro no veía amor no veía respeto veía una una incoherencia entre lo que mi familia proyectaba para afuera y lo que de verdad yo estaba viviendo o me prometían muchas cosas y no me las cumplían o vivía en que era normal mentir entonces como niño puede ser que tú que los mayores pensemos que los niños no saben o que no escuchan pero la energía que es lo que nosotros somos se siente entonces el niño sintió todas esas cosas y vio la incoherencia entonces cuando tú tienes la herida de la traición te fijas mucho en que todo sea coherente no quieres estar pero bien te huyes o sea la mentira es lo más terrible para ti porque ya es esa sensación de que la mentira la incoherencia es peligro para mí ya no lo quiero volver a vivir entonces son estas personas muy controladoras también con las situaciones porque si yo me voy de viaje todo me tiene que salir perfecto entonces tengo que planear hora a hora minuto a minuto lo que necesito lo que no y esto me vuelve pues o sea ¿no? obsesiva obsesiva, controladora y que quiero que todo el mundo también haga las cosas y yo y también tengo que dar esa imagen de perfección en la que nada me puede salir mal entonces esas personas también por ejemplo tienen enfermedades en las rodillas enfermedades intestinales porque están todo el tiempo tensas porque siempre están esperando que pase algo ¿no? esta es la expectativa de quién se va a equivocar para decirle que está equivocado tienen mucho miedo entonces le cuesta conectar exactamente ok y la herida pues que la mayoría de gente tiene y es la más difícil realmente de sanar es la herida de la humillación que es pues esta herida ya nace cuando tú eres un poquito más grande y ya te comienzas a dar cuenta de tu físico de cómo eres de tu personalidad y sentiste que eso estaba mal ¿no? o en tu casa te dijeron no, así no no estás no, te ves así te ves asado ya palabras que te quedan pues grabadas en tu inconsciente y que es luego muy difícil de superar y te haces la máscara se llama masoquista o sea que eres muy complaciente con los demás buscas siempre agradar a pesar de que te estén humillando te estén tratando mal sí y que tú no lo quieres pero lo haces porque tienes que a todo el mundo tú le tienes que caer bien entonces dejas lo tuyo a un lado por agradar a los demás sí y eso es importante que escuche lo que acaba de decir Pamela esa parte de esa herida de volverse masoquista a veces las personas es como un punto ciego te están tratando mal te están humillando y la persona quiere mantenerse una sonrisa o quiere hacer como que nada pasó y sigue tratando bien a esta otra persona ¿por qué? porque tiene miedo a ser rechazado también tiene miedo a no ser amado tiene miedo a no ser aceptado a usted le pasa eso pues necesita ayuda terapéutica en mi página Karina en casa en youtube hay un canal que tengo que se llama Karina en casa o Karina de Cucalón hay una meditación para sanar estas heridas de la infancia búsquela haga esta meditación es muy sencilla y va a sentir un proceso curativo o llame a Pamela sí para las heridas bueno hay un test que tú lo haces para descubrir tu idea primaria porque casi todos tenemos una dos hasta tres pero tenemos una que es la que más nos afecta entonces cuando ya aprendemos a ser conscientes lo que me pasa sabemos que muchas reacciones y muchos hábitos que tenemos no son realmente nuestros sino que nacen de ser heridas y para poderla sanar yo tengo que primero tomar conciencia entonces cuando viene otra persona y me dice ¿sabes qué? el plan que tú me dijiste no quiero ir entonces yo enseguida siento ¿qué hice mal? ¿por qué estoy mal? claro nadie me quiere o sea yo ya estoy consciente de decir a ver ¿qué viene a mi cabeza en esta situación? y comienzo a sanar y a darme mi lugar aprender a amarme ahí es el verdadero amor propio porque muchas veces hablamos de amor propio muy superficialmente pero cuando yo aprendo estas cosas que me hago yo misma muy bien puedo realmente dar ese ese gran paso amarme tal y como soy y ahí poder superar y dar ese gran paso de sanación Pamela muchísimas gracias ha sido una linda entrevista espero que usted que acaba de ver este programa haga conciencia de su vida se pregunte sobre lo que habló Pamela cuáles de esas heridas con cuáles de esas heridas usted se identifica y sabe qué busca ayuda porque solos no podemos necesita la ayuda de un psicólogo necesita la ayuda de un terapeuta estamos aquí para poderle brindar ese asesoramiento esa sanación ese proceso terapéutico bueno nos despedimos Pamela ha sido un gusto una dirección de Instagram para que te puedan localizar mi cuenta se llama arroba yo me libero ahí me pueden escribir por interno está también mi whatsapp y encantadísima de poder contestar cualquier duda muy bien bien dice muy bien yo me libero me encantó y a mí me pueden encontrar como Karina de Cucalón Kari de Cucalón terapeuta familiar también en Instagram así que busca ayuda podemos sanar podemos mejorar nos vemos mañana recuerde podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo créalo vívalo experimentelo nos vemos mañana hasta pronto